La pincolla no puede con la incoherencia de los participantes. ¿Vamos a fumar? No, ¿por qué? ¡Vamos! No, es que voy a ir a... No, porque estoy así, calorosa. Bueno, tengo otro después. ¡Coni! Estas son más falsas que un billete de estos de circo. La otra le dice... Pucha, igual a lo mejor me voy. La otra le dice... No digas eso. Cuando ella misma la votaron a su corazón. La tiene razón. ¿Ya fumaste? Fumas súper rápido, Laguniz. ¿Qué? Mi mami. ¿Qué? Nada.